¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás viendo la revista El Colegio? ¿Sabías que la Paula Ramírez y el Cabezón Bolaño estaban juntos desde el primero medio? Sí, pero hasta el año pasado ella le puso el gorro. ¡Increíble! ¿Te das cuenta? Tirar 10 años de feliz matrimonio por la borda por un par de horas de sexo. Ni siquiera fueron un par. Fueron 45 minutos. Y en su auto. ¿No me digas? No, no te voy a decir. ¿Te acuerdas de la Connie? La Connie. Connie calienta sopa. Connie sácate la ropa. ¡No! ¡La Connie casa nueva! Sí. Sí. La vi ayer en una cata de vinos. ¿Qué cata? No, hombre. En una cata de vinos. ¡Ay! ¿Qué hacías tú en un evento tan sofisticado? Bueno, es un lugar ideal, ¿ah? Una fila de mujeres que se quieren emborrachar y no pagáis por el copete. Oye, ¿y por qué tus compañeros tienen un visto bueno al lado? Ah, eh... Pasaron la prueba. ¿De aptitud? Bueno, tenía sus aptitudes, pero no necesariamente académicas. Por ejemplo, ella. Aprobó lenguas. Ella, técnicas manuales. Ya entiendo tu fina analogía. ¡Ey! Pero estas tienen dos tickets buenos. Ah, examen oral y... ¡Eh, eh, eh! Ya, perfecto. ¡Eh! Te agarraste a la pancha, Piggy. ¡No puedo creerlo! No, pero fue una sola vez. Una tontera nomás. ¡Pero cuatro tickets buenos! ¿Sí? Ah, no, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno... Bueno, los cachorros tienen que aprender también. Pues no podemos partir de arriba. Por ejemplo, Rocky Balboa. Rocky Balboa, compadre, partió en una carnicería. Y después... Después se tiró ahí a pelear con el ruso. Zamorano, por ejemplo. Zamorano partió en Cobresal y después terminó en Real Madrid. En Colo-Colo, en realidad. Lo importante es aprender la técnica, hermanito. Mira. Aquí está la Cony de Casanueva. ¡Oh! Si te das cuenta, hermanito, no tiene ningún ticket. Muy buena defensa, lamentablemente. Sí, esa dejó pagando como a 100 gallos. Era típico. La invitaban a salir y en el momento que tenía que pasar algo... Nada. Por eso le decían Cony de Calienta Sopa. ¿Sí? ¿Te acordás del Cuatón Berrío? El racnista, el guatón. Gay. ¿En serio? Sí. Por el guatón. ¿Y Alfredo Vergara? El... El verga Vergara. Sí. Con el que nosotros llamamos el café con piernas. Sí. Buena onda, el verga. Cura. ¿En serio? ¿Pero no es lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo, hombre? No, no. Digo, ¿no es lo mismo que te pasó a ti? ¿A mí? ¿Yo con la Cony de Casanueva? O sea, yo la... Salí, moh, un par de veces porque yo me había ofrecido hacerle unos trabajos, pero no era ni una onda con ella. No, porque digo, uno terminó gay, el otro cura y tú casado con la club. Ay, buena, po, vio tú, el de Tarzán del Barrio Alto, moh, el Rambo de las Condes. ¿Dónde la viste, moh? Que tú nunca quisiste acaso con la Cony Villanueva, ¿ah? La Cony era un curso más arriba que yo. Y tenía muy buena defensa, yo te lo dije. Por eso la invité a salir mañana. ¿Qué? Hermano, donde todos fracasaron, tu hermano menor va a meterle el gol de oro. Oscar, la profesora de matemáticas, tiene siete vistos buenos. Tenía que salir del colegio. Ay, lindo. Gracias por dejar que me quede acá en tu casa. Sí, es que este es un barrio muy peligroso, está lleno de degenerados. Entonces, bueno que te quede en un lugar seguro. Ocupa esto. Gracias. Oye, ¿tú me prepararías y un vodka tónica, pero bien cargado, porfa? Encantado. Creo que esto va a ser mucho más fácil de lo que yo pensaba. ¿Me dijiste algo? No, no, sí, es que no estoy acostumbrado a que haya una mujer en mi casa. Siento que es como raro, porque este, en el fondo es como mi cuevita donde yo me escondo. Porque, porque soy súper temeroso de mi intimidad. Es como un animalito que ha sufrido mucho. Y que, porque tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, no estoy acostumbrado a relacionarme con las mujeres. Pero te juro que va a llegar un día donde voy a encontrar a una mujer, la definitiva. Y yo voy a poder hablar con ella y entregarle todo mi corazón. Y ella, ojalá, con mucha tranquilidad y mucha paz, me entregué su flor también. Oscar. ¿De verdad se pasó? ¿Cómo hay madurado? Me encanta. Sí, es que uno ya no se puede comportar como un cabro chico. Sí. ¿Tómate lo seco? ¿Sabís de lo que me acabo de acordar? Que una vez, cuando estábamos en el colegio, tú trataste de emborracharme para meterte conmigo. ¿Sí? ¿En el colegio? Qué ridículo, ¿ah? Qué infantil. Pero yo ya no hago ese tipo de tonteras. Ya, ya se pasó. Bueno, pero... ¿Tú sabías que hay cosas que nunca cambian? Buenas noches. Qué buenas noches si no vas a dormir hoy día. Ya, que duermas con los angelitos. ¿Tú piensas dejarme así? Ojalá que el sillón del living no sea muy duro. Créeme que hay cosas más duras en este momento. Llévate este. Oye, ¿estás segura, segura? Ajá. Bien. Veo a un angelito, me lo violo. Oscar. ¿Dime? ¿Me apagarías la luz, por favor? Sí. Sí. ¿Qué pasa, hombre? No me digas que volviste a vomitar la cama. No. A Connie, no sé qué pasó. Anoche estaba todo bien, me estaba tirando la onda y de repente me echó de mi pieza. No sé, yo hice todo bien, le di un montón de copetes. Si hubiera tomado lo mismo que ella, me hubiera acostado por quinta vez con la Francisca Gutiérrez. ¿Pero no es que te hubieras acostado una sola vez con la Panchita Gutiérrez? Ya, Francisca, ya. Y no porque sea un poco visca, gordita y tengo lora pata, no tiene derecho a amar. Güey, bienvenido al planeta calienta sopa, yo te lo advertí. Estoy loco, yo voy a vender con esta mina y en un dos por tres le voy a estar sacando chispa. Sí. Y yo hago la opa. ¿Pero quién te crees que soy? Un tipo depravado, eso es lo que eres. No, eso era antes. Ahora soy el nuevo Oscar. A diferencia del antiguo Oscar de anoche. Buenos días. Félix. Félix. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué le, tú? Oye, Reggio, te pasaste. Ay, qué amorosa. Oye, me voy a ir a duchar. Ah, Oscar. ¿Me puedes acompañar, por favor? ¿Me puedes acompañar, por favor? Oscar, ¿qué estáis haciendo acá? Ya no soy fresco, sale. ¿Cómo sale? Pero si tú me dijiste que viniera. Sí, pero no para que te gustes conmigo, pues. ¿Para que te enjaone la espalda? No tampoco. ¿Entonces? Es que no sé cuál es el acondicionador. Es que no entiendo, ¿por qué tenés tantos productos? Ah, no, no soy yo, es mi hermano. Que es como una mina. Igual no sé cuál te puede servir, ¿ah? Con tu pelo yo creo que puede ser para pelo ondulado, secuidañado, que es el rojo que está abajo. Pero no estoy seguro igual. Gracias, que eres lindo. ¿Ahora me puedes dejar duchar? Sí, perdona. ¿Sola? Obvio. Bueno, cualquier cosa me llamas, ¿ah? Ya, chao. Oscar. Sí, no, disculpa. Es que era para decirte que podía ocupar mi piedra pobre cuando queráis, ¿ah? Ya. Gracias. ¿Está rico el agua? Sí. Qué rico. Bueno, hablamos, ¿ah? Ya. Me voy. Ay, Félix. Qué rico verte visto. Sí, el gusto es mío. Oye, ¿tú te acuerdas que en el colegio nosotros éramos súper amigos? Sí, claro, yo me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos distanciamos? Ay, no sé, no sé, ¿achai? Que yo de repente me puse a polarear con la Glo y no voy nunca a nadie más, ¿achai? Sí, pero no. Fue antes de eso. Ah, ya me acordé. Lo que pasa es que tú te picaste conmigo porque yo le mostré al curso una carta de amor que nadie haya escrito, ¿te acordás? No me acuerdo. No me acuerdo. Nada, 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 nada. ¿Está ahí? Yo se mostro. No me acuerdo. Cosa de niño que ha pasado tanto tiempo también. Oye, Oscar me contó que era el ginecólogo, ¿verdad? Bueno, sí. Tengo ahí una cosa poca, una consulta ginecológica, sí, es cierto. ¿Sabés qué? Justo ayer me sentí como algo raro acá en la pechuga. Ah. Yo te puedo recomendar un especialista, un amigo mío que trabaja... Sí, pero ¿sabés qué? Me está dando como nervio que pueda ser un quiste. ¿Tú me podías examinar? No. Eh, es que justamente yo no, no es mi especialidad. Ya, pero ¿qué importa? Mira, ¿por qué? Ya no pongáis esa cara si ya no estamos en el colegio. Qué cara, qué cara de quién. Ya, po. ¿Qué? Si tú veis esto todos los días. Eh, no, 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 que yo justamente veo la otra parte. Ya vos, dime, ¿cómo estáis? Bien. ¿Sí? ¿Estáis seguro? Sí, súper seguro. Ay, qué bueno, ya me voy más tranquila. Te pasaste. Chao. Oye, dan un besito a tu hermano de mi parte, ¿ya? Vale. Lindo, nos vemos. Chao. Chao. Chao, Connie. Chao. ¿Qué tal, hermano? Te apuesto que anoche te calentaron la sopa toda la noche y no se tomó nada. Hoy día se va a tomar toda la sopa y yo voy a pedir repetición, va a decir. Lo mismo dijo el guatón berrido y terminó casado en Ámsterdam. Con un noruego dueño de una peluquería. Enorme. Si vas a parar, dímelo al tiro porque me va a dar un ataque cerebral. Yo te dije que no iba a pasar nada en la primera cita. Pero esta es la segunda. Oye. ¿Tiene clave tus ostens? Sí, es un poco complicado. Parece que no me queda sangre en el cerebro. Bueno. ¿Estamos listos? A ver, espérate. Para, para, para. ¿Qué pasa? ¿Quieres que me queme a los onzos al frente de la moneda? Es que soy alérgica a los condones. Los de látex me hacen pésimo y los de poliuretano mucho peor. ¿Y qué hacemos ahora? Ya no sé, pues yo... Yo había pensado que lo podríamos hacer al natural. Ay, escucha, qué lata, que me da rabia. Bueno, en fin, da lo mismo. Si me dices que cantemos a capela, a capela va a tener que cantar. Ay, linda, eres todo un caballero. Vamos a ver si cinco minutos más soy un caballero. Espérate, para, 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 para. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Tú estás absolutamente sano, ¿cierto? ¿Cómo para manejar? Me refiero a tu salud. O sea, si lo vamos a hacer así, sin precauciones, yo necesito estar completamente segura que tú no tenés nada. Connie, tú me conoces desde chico. Ya, ¿qué sé yo lo que hiciste entre los 18 y los 35? Nada, me he portado súper bien, súper tranqui. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo te demuestro que estoy sano? A ver. Bueno, fácil. Y vas y te hacen un examen médico completo. Y después de eso, tú puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿Lo que quieras? Sí, lo que quieras. ¿Incluyendo eso? Incluyendo eso. ¿Estamos hablando del mismo eso? Y con los años he ido cambiando el eso. Espérame acá. No te muevas. No te vistas, por favor. No te vistas. Espérame acá. Espérame acá. ¿A dónde vas? Voy a hacerme el examen y vuelvo con los resultados. Espérame ahí. Tal cual. Los pantalones, claro. Tiñes el pelo sin ningún problema. Es imposible que la guagua salga rubia por eso. Y hable con la secretaria para confirmar la próxima hora. Hasta luego. Vivi Kroisberg. Vivi... No se me ocurrió otro nombre. La secretaria no me deja de entrar, así que pagué la consulta. ¿Te la voy a cobrar? Descuéntale el arriendo. ¿Qué arriendo? Yo pago todo. Tienes razón. ¿Qué pasa? Ah, eh... Necesito que me firmes esto, por favor. ¿Qué es esto? Ah, es que me hizo un examen y al doctor se lo olvidó firmarlo. Así que yo, doctor, certifico que Oscar Vargas Undurraga se sometió a los exámenes y está libre de cualquier enfermedad, por lo que está absolutamente habilitado para tener relaciones sexuales. Más aún, a partir de esta experiencia puedo decir que el señor Vargas Undurraga está más apto aún que el 90% de la población. Bueno, muchas profesionales han dicho eso. ¡Eh, eh! ¡Me costó 10 lucas! ¿Qué es esto? ¿Pagaste 10 mil pesos por un papel escrito a mano? Bueno, yo no sé escribir como doctor. A ver, Oscar. ¿Tú quieres tener relaciones sexuales con una mujer y no usar preservativo? Sí. Te tienes que hacer un examen. Ya. Ok. ¿Aquí? ¡Ey! Tienes que hacerte un examen de sangre. ¿Por qué? A ver, Oscar. Dime una cosa. Habiendo tanta enfermedad venérea circulando por ahí, tanta enfermedad de transmisión sexual que puede llegar a ser mortal, ¿tú me vas a decir que nunca te hiciste un examen de sangre? ¿Es el del deíto? ¿Es el del deíto? ¡No! ¡Eso es un examen que te sacan sangre! ¿Nunca te lo hiciste? No. Bueno, pero... Está sano. Se te ve bien. Tienes... Tienes... Ok. ¿Todo bien, no? Sí. Adelante, Daniela, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Oye, una cosa. ¿Quieres que te eche una mano para que salgamos más rápido? ¿Qué? De fístas. Sacritario, cáncer, se llame muy bien. ¿Y cuántos años teníamos? Yo, 23. Ah, chiquitita. Sí. Ah, qué simpático. Espérate, estoy ocupado. Ey. Sí, hombre. ¿Tú no estás ni una pica de nervioso con este examen? No, pero... ¿Por qué voy a estar nervioso si... Yo soy un hombre muy precavido. Jamás me he metido con una mujer que no conozca. Oscar. Las mujeres con las que te metes las conoces la misma noche. Bueno, yo le dije que las conociera toda la vida. ¿Una noche es acto? Bueno, me imagino que lo proteges. ¿De qué? ¿De las redes del amor? Por supuesto que me protege. Bueno, uno no es de fierro, ¿ah? De repente... Estoy hablando de pesepativo y de... ¿Con dos? Pero por supuesto, siempre. Oye, bueno. Excepto la brasilera en el carnaval de Río, esa garotinha. Pero fue una vez, no fueron dos veces. Pero nada más, ¿no? Y las dos gringas en viña. Pero fue adentro de la piscina. Eso ahí no vale. De la antofacasta. Pero ella se duchó antes. ¿Qué pasa? Me estoy empezando a preocupar. Yo no me debería preocupar, ¿cierto? ¿El departamento que te dejó la tenchi está en nombre tuyo? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo ya no tengo tantas ganas en el examen. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Siéntate, hombre. Tenemos que salir de dudas de una vez por todas. Ya. Voy a madurar. Voy a enfrentar la realidad y me voy a hacer el examen. Obvio. ¿Por qué no? Tengo que estar tranquilo. Así me gusta. Don Oscar Vargas. Lo noto un poquito nervioso. Este no es... ¿Nervioso? ¿Pero por qué voy a estar nervioso? Así que yo con el alcotesto me pongo nervioso. Relájese. No tiene de qué preocuparse. Lo mismo digo yo. ¿Por qué me va a preocupar si está? No sé, señor. No le puedo dar esa información. Yo, mira. Aquel que la pasa mal es el promiscuo. Ese que anda como conejo metiéndose de cueva en cueva. Aquí hay personas que se han metido hasta con su propia hermana. Con la prima no importa, ¿cierto? Sí, vengo llegando a hacerme el examen. ¿Nervioso? No, no, no. No hay cosas de todos los días. No, no. No es que me lo tenga que hacer siempre. No, no, no. No. Mira, mejor te llamo cuando tenga los exámenes, ¿ya? Ok. Chao. ¿Cómo estás? Paloyo. Estoy muy nervioso. Es muy estresante la espera de este examen. Es terrible. Siento que me voy a morir. No, no, no. Esa no es la palabra. No me voy a morir. Pero por favor, Oscar, no seas exagerado. Te ves sano. Estás saludable. ¿Sí? No estás experimentando ninguno de los síntomas de la enfermedad, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¡Una lagaña! Nada más. A todo esto, ando buscando mi máquina de afeitar. ¿Tú no lo has visto? Ah, sí, sí, perdona. Lo que pasa es que tengo la cabeza en cualquier lado. Con esto de los exámenes, te juro, es una cazuela mi cabeza. La acabo de usar, Toma. ¿La usaste? Sí, sí, Toma. Te la regalo. Te la regalo. De verdad pensaba cambiarla y... regalártela. ¿Ah, sí, ah? ¿Mi propio hermano tiene miedo de contagiarse de mí? Era una broma. Anda y tallero, ¿ah? Afeítate. No tienes para qué tomártelo tan en serio, Oscar. Afeítate. No tiene batería. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué ruido! Afeítate. ¡Ah! ¡Justa! ¡Salvado por la campana! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Aló? Sí, 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 voy inmediatamente. Ya, hasta luego. Mira, mi niñito, una cucharadita de laito rico para que lo pasen bien. Amado. No, sí, está rico. Mira, chocolate, vainilla, rico. Mira, mira. Le falta copete. Yo le voy a dar, yo le voy a dar de todo lo que usted me pida, mi niño. No se preocupe porque yo le... Buenas tardes, señora Rosa. Buenas tardes, don Felicis. ¿Qué está pasando? Mere. Atiéndame. Porque yo le voy a decir en forma personal y directa, no formando así con nadie. Yo voy a procurar que mi niñito, mi Oscarito, pase su último día de la mejor manera posible. ¿Qué le entendió? ¿Qué estás escribiendo? Chiquito, chiquito. Mi testamento. Pero Dios mío, ¿tú estás enfermo? No sé, pues, hueón. No me estaba refiriendo a eso, Oscar. No sé, estoy preparando mi partida porque tengo que asumir mi condición de enfermo. ¿Y estás listo para el momento que me tenga que ir? ¿Le vas a dejar la televisión y el sillón a la nana? Bien. ¿Y por qué? Tiene al marido sin pega y lo dijo en la universidad. Pero ese sillón es de la familia, me lo tienes que dejar a mí. Vamos a hacerle un paraito, ¿ya? Por favor, no me le hable así. Uno se da cuenta usted que él está agonizando. ¿Cómo quedó mi niño? Así con la espumita, como a usted le gusta, ¿ve? Está bueno. Está bueno. Oscar, tú no tienes nada. ¿Cómo es la hueá? ¿Cómo que no tienes nada? O sea, bueno, probablemente algo tiene, pero no se va a morir con los tratamientos y los medicamentos que existen hoy en día. Puede vivir hasta los 80 años. Así que ese sillón se queda acá. Bien cagado su hermano, oiga. Don Oscar Vargas. Cualquier orientación o ayuda nos puede llamar a nuestra mesa de informaciones. ¿Por qué lo voy a llamar? Usted sabe los resultados, usted conoce los resultados. Estoy enfermo, ¿cierto? Dígamelo. Lo siento, señor. Ya, ábrelo. Vamos a ver. Toda. No salga aquí. Pero te voy a decir una cosa. Si yo estoy sano, yo voy a cambiar para siempre. Voy a portar bien. Voy a dejar la noche. Me voy a casar. Con una sola mujer. Voy a tener varios hijos. Voy a vivir en un campo. Y me voy a meter con poquitas mujeres. Y todas de la zona nomás. Solamente. Ábrelo. Cagué, weón. Cagué, weón. Cagué. Busca, buscar. Weón, cagué. Oscar, ¿esto está perfecto? No, está perfecto, weón. Dice negativo, negativo, weón. Precisamente por eso está perfecto. No tienes nada, Oscar. Es un milagro. Pásame el teléfono para llamar a la Connie. ¿La Connie Casanueva? Sí. Porque ella me pidió que me hiciera el examen y dijo que si yo estaba sano, iba a tirar conmigo toda la noche. ¿Y qué pasó con la vida en el campo, con las mujeres de la zona? Bueno, igual a algunas mujeres de la zona, pero pásame, por favor. Creo que le vamos a pedir a mi hermano una licencia, porque en dos semanas no vas a salir de acá. ¿Y ya hay trabajo? Vas a trabajar, mucho vas a trabajar. Déjame ver si tenemos todo lo que necesitamos. Ya. Agua, vodka, bebidas energéticas, dos plátanos. Gracias, camión, látigo. Sí, está perfecto. ¿Y para comer? No va a faltar para comer, te lo juro. Bueno, yo te hice una promesa y ahora te la voy a cumplir. Soy toda tuya. Oye, un dato técnico. Mi hermano es médico. Si me infarto, él sabe primero auxilios, ¿ok? Eres divertido. Igual que mi ex pololo. ¿Ex pololo? ¿Tú tenías muchos pololos? No, no tanto. No sé, como 15. ¿Y el último, cuál fue? Ay, sí te conté. ¿Te acordás de ese roquero que viajaba siempre a Ámsterdam, que iba a San Francisco? ¿Te acordás? Ah, San Francisco. A ver, una pregunta. Una pregunta. ¿Tú estás sana? ¿Como para manejar? No, sana de salud. ¿Cómo? No sé. Tú me pediste un examen, yo te digo a ti ahora. ¿Tú te hiciste el examen? ¿Qué me querías decir? A ver, ¿me estáis tratando de puta? ¿Tú crees que yo soy una suelta así que me ando metiendo con cualquiera? O sea, qué atroz. No puedo creer la cuestión que me estáis diciendo. O sea, ¿por qué son todos los hombres iguales? Ese es un machista asqueroso. ¿Qué te creís? ¿Cómo me puedes venir a mí a tratar de puta? Aló, ¿con Pancha Gutiérrez, por favor? Panchita, ¿cómo estás? Hablas con Oscar. ¿Te acuerdas del colegio? Sí, sí. Oye, quería juntarme contigo a discutir algunas cositas. ¿Qué tal, viejo? Ah, te compraste la nueva. Excelente. Son buenas estas. A ver. Es suavecita. Me gusta. Me corté. No es tan buena. No me gustó, voy a ocupar la antigua. Vamos, hombre, qué tonteras. No seas absurdo, Félix. 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 No seas absurdo. Gracias.